Promesa Fuera dolores Que haya otras flores Con otros amores de menta y ron Con tus figuras Que es la locura Amanda y profura ¡Dale a ti monta! A ti te hicieron promesas Pero nadie las cumplió Un cariño que no interesa Bórralo del corazón Fuera dolores Que haya otras flores Y otros amores de menta y ron Con tus figuras Que es la locura Amanda y profura ¡Dale a ti monta! ¡Eh! ¡Agua! 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 Promesas Promesas No hagas a nadie Que después te besarán Promesas son como el aire Una viene y otra va Fuera dolores Que hay otras flores Y otros amores de menta y ron Con tus figuras Que es la locura Que es la locura Amanda y profura ¡Dale a ti monta! 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 ¡Dale a ti monta!